¡Bravo! 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 Esto es... Gracias. Esto es impresionante. Yo dije, hagan un fresh del viejo bar. Miren lo que es esto. Esto es una maravilla. Estoy muy impresionada. Qué bueno que me lo compré. Estoy re contenta. Bueno, no solamente estoy contenta, sino que estoy muy emocionada porque este programa tan emblemático, 60 años. Yo creo que en la historia de la televisión mundial no debe haber muchos programas que cumplan 60 años. Así que estoy re agradecida, re emocionada. Todo lo que había pensado para decirme lo olvidé, pero no importa. No importa. No se preocupen porque el labia es lo que me sobra. Gerardo de mi corazón, quién lo hubiese dicho. Tantos años de amistad. Mirá. Mirá dónde estoy. Y todos estos popes de la cultura, del humor, de la política, del deporte, de todo, todos estos han hecho polémica en el bar durante 60 años y van alternando. Así que ahora, muchachos, porque estos son muchachos, ¿eh? Ahora, yo fui elegida, estoy sumamente agradecida, después se los voy a decir, pero bueno, el mundo cambió y todos lo compartimos. Por eso estoy muy bien rodeada y voy a colocar mi foto. ¡Bravo! ¡Bien, Lady Niner, bien! Escuchen, está todo revisado, está todo revisado. Miren lo que es esta fabulosa escenografía, realmente es un lujo. Sí, señores. ¡Bravo! A Vale, que ha sido una maravilla, a los que pagaron esto que cuesta una fortuna, es baratito, baratito, pero hay algo muy importante que quiero decirles, que aquí en Polémica, en el bar, que estoy re emocionada de estar acá en este momento, es muy importante que las esencias siempre están, la esencia, mejor dicho, la barra, el café, la mesa, la polémica, las charlas, el humor, los enojos, los que se van, todo eso, todo eso, señoras y señores, hacen polémica en el bar con una mujer. Gracias. ¡Bravo! ¡Vamos, muchachos, esta noche!